De vida y de noche me cuida Jesús Yo le amaré, yo le amaré Me dice la vida que él murió en la cruz Es mi buen Jesús Él vuelve muy pronto, nos queden a buscar Yo quiero ir, yo quiero ir al cielo Con él, para siempre a vivir Con mi buen Jesús